Muy buenos días a todas y todos. Realmente es un honor que me acompañen en la presentación de este cuarto informe. Sé que todos están muy ocupados con actividades muy relevantes, lo cual me deja casi sin palabras. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Bueno, muy buenos días. Agradezco la presencia del doctor Enrique Graue Vígers, rector de nuestra universidad, el doctor Alberto Vital, coordinador de la investigación científica y humanidades, el doctor Juan Alberto Adán, miembro de la Junta de Gobierno. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. La licenciada Manola Giral de Lozano, directora de la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios de nuestra Casa de Estudios. Doctor Jorge Enrique Linares, director de la Facultad de Filosofía y Letras. Doctor Ana Buquet, directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Muchas gracias por estar con nosotros. Maestra Gabriela Martínez, directora de PREPA 9. Arquitecto Marcos Mazari, director de la Facultad de Arquitectura. Doctor Miguel Armando López Leiva, director del Instituto de Investiciones Sociales. Doctora Araceli Torres Vargas, directora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información. La doctora Graciela Martínez, directora de CISAN. El maestro Luis Aguilar Almazán, directora de CCH Sur. Doctor Fernando Macedo, director de FESA Aragón. Doctora María del Carmen, directora de Carmen Conti-Hoach, directora de Escuela Nacional de Lenguas. María del Carmen Rodríguez, directora de la Preparatoria Nº 7. Licenciada Ivonne Ramírez, directora de DGAE. Doctora Frida Zacaula, coordinadora del Consejo Académico del Bachillerato. La química Hortensia Santiago, coordinadora de Vinculación del Consejo Universitario. Doctora María Esther Urrutia, coordinadora de MADEMS. Doctora Imanol Ordorica, director general de Evaluación Institucional. Doctor Mario Ruz, director del Instituto de Investiciones Filológicas. Doctor Pablo Mora, director del Instituto de Investiciones Bibliográficas. Doctora Adalberto Santana, coordinador del CAIA. Doctor Javier Nieto, coordinador general de Estudios de Postgrado. Doctora Ana María Salmerón, secretaria general de la Facultad de Filosofía y Letras. Licenciada María Elena Juárez, secretaria académica del Colegio de Ciencias y Humanidades. Doctor Guillermo Estrada, secretario académico de la Coordinación de Humanidades. Maestro Fernando Rodríguez, secretario académico del Instituto de Investiciones Filológicas. Doctora Silvia Inclán, secretaria académica del Instituto de Investiciones Sociales. Maestra Sandra Loe, secretaria académica del Centro de Estudios Cinematográficos. Doctora Virginia Hernández Ricardes, secretaria académica de la Escuela Nacional Preparatoria. Doctora Angélica Buendía, presidenta del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Doctora Yolanda Leiva, directora general de Evaluación de Docentes y Directivos del Instituto Nacional de Evaluación para la Educación. Maestra Sandra Consuelo, de la misma dirección. Maestro Alberto Navarrete, director general de Investigación e Innovación del INEE. Maestra Moramay Guerra, subdirectora de Evaluación y Desarrollo de la misma institución. Agradezco también de manera especial a tres ex directores. La anterior directora, la maestra Lourdes Chejaibar, del ISUE. El doctor Axel Didrikson, director de lo que fue el SESU, una institución antecedente al ISUE. Y del doctor Ángel Díaz Barriga, también director de dicho instituto. Este, una disculpa a todos los que ya no haya podido darles el agradecimiento de manera especial. Pero como verán, son muchos. Y espero que todos se encuentren muy bien recibidos, como es típico y natural dentro de esta universidad que es la casa de todos. En este cuarto informe, comienzo por agradecer a las autoridades universitarias que brindaron a mi gestión la confianza y los apoyos necesarios para dirigir al Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Agradezco también al personal académico y administrativo de confianza y de base que aportó conocimientos, experiencia, profesionalismo, entusiasmo y cuidado de los recursos disponibles para alcanzar las metas encomendadas. Mi más amplio reconocimiento a los prestigiados académicos de las comisiones dictaminadora y evaluadora del ISUE. Gracias a todos los que contribuyeron a elaborar y dar cumplimiento al plan de trabajo que tuvo como propósito fortalecer al Instituto como referencia nacional e internacional en los estudios sobre la universidad y la educación. Tengo en todo lo que vale su presencia en este acto universitario para informar y ofrecer una visión panorámica de lo hecho en nuestra entidad académica. Autoridades académicas y sindicales, académicos, trabajadores administrativos de confianza y de base, alumnos, prensa UNAM. Su participación en este acto contribuye a tejer más estrechamente los nexos que nos unen al proyecto de la Universidad de la Nación. Desde este momento, el informe completo y detallado, en versión digital e interactiva, se encuentra disponible en el sitio del ISUE. Basado en la legislación universitaria que imprime carácter científico, social y humanista a la investigación, en noviembre de 2014 presenté un programa de trabajo a la comunidad del ISUE y a las autoridades universitarias. En ese proceso, se perfiló un diagnóstico interno y externo que se centraba en la necesidad de consolidar la identidad del ISUE y establecer con toda claridad los mecanismos para brindar apoyo, orden y proyección nacional e internacional al trabajo de investigación, docencia y difusión, incluyendo las tareas del Archivo Histórico de la UNAM y del Museo UNAM hoy. Para lograrlo, era necesario fortalecer el trabajo colegiado, aumentar la productividad del Departamento Editorial, modernizar las plataformas y certificar las revistas, activar numerosas plazas vacantes, multiplicar la difusión amplia y oportuna de los productos de investigación, docencia y difusión. Era imprescindible, asimismo, potenciar el trabajo realizado en el Archivo Histórico, hacer las gestiones administrativas que nos permitieran contar con plazas suficientes para la operación del Museo UNAM hoy y posteriormente definir sus proyectos de trabajo y difusión. Unos meses después de haber tomado posesión del cargo, fue nombrado rector de la universidad, el doctor Enrique Graue Vígers, quien ofreció orientaciones e indicó líneas específicas de acción que fueron incorporadas a nuestro proyecto inicial. En respuesta a una invitación de la rectoría, la comunidad del ISUE elaboró el documento Propuestas para el Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019. Una vez publicado el Plan de Desarrollo Institucional del doctor Graue, se incorporaron al Plan de Desarrollo del ISUE sus 17 programas estratégicos, con el propósito de orientar la actividad del instituto de acuerdo con estos lineamientos y sumarse así a la respuesta institucional a nuestros tiempos y a nuestra sociedad. Dentro de la gran institución que es la Universidad Nacional Autónoma de México y en el marco de sus más de 100 años de labor, el ISUE, creado en 2006, es una entidad académica reciente. Su calidad de institución nueva plantea desafíos, pero sobre todo oportunidades para avanzar en el trabajo científico innovador con sentido humanista y social. El ISUE tiene una agenda de investigación propia conformada a lo largo de su desarrollo académico, mediante la cual apoya las grandes tareas universitarias colectivas de pensar sobre el ser y el hacer universitarios y las tareas sociales relativas a la labor educativa. Al ser producto de la unión de dos centros universitarios y dada la evolución de su planta académica, las disciplinas, las líneas de investigación y las metodologías del ISUE son variadas, especializadas y con gran potencial para abordar fenómenos complejos como son la universidad y la educación. Durante mi gestión, el ISUE cumplió 10 años de vida. La preparación de un amplio programa académico que se desarrollaría a lo largo de 2016 para celebrarlo, logró enriquecer y proyectar su identidad en constante evolución. En estas actividades, los académicos se volcaron a comunicar resultados, revisar metodologías, avances y desafíos en sus diversas disciplinas. El resultado fue de aliento y de legítimo sentido de orgullo. Un buen ambiente de trabajo requiere imprimir a todas nuestras interacciones lo que hemos llamado el espíritu universitario, es decir, inteligencia, información, prudencia, veracidad, buena fe, superación de los intereses individuales. En el ISUE se adoptó la tónica de traducir a prácticas institucionales cotidianas la conciencia sobre los beneficios de crear y mantener un clima de respeto e intercambio académico. Hicimos explícitos los valores compartidos en nuestro instituto y adoptamos el lema conocimiento para transformar. Las múltiples acciones emprendidas y sus resultados deben sintetizarse aquí mediante unas cuantas palabras. En primer lugar, se buscó colaborar con los programas estratégicos relativos a la mejora de la educación universitaria, la actualización permanente de los planes y programas de estudio, así como el apoyo a la formación de alumnos. Durante mi gestión, se redoblaron esfuerzos para integrar a los nuevos investigadores a la docencia y al trabajo conjunto con el bachillerato UNAM, acercando nuestras investigaciones a sus necesidades e incorporando a sus maestros a proyectos del ISUE. Adicionalmente, académicos del ISUE participaron en procesos de mejoramiento curricular de diversas escuelas y facultades. En el Consejo Académico del Área de las Humanidades y de las Artes, el Consejo Académico del Bachillerato y la Coordinación de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular de la UNAM. La acción del ISUE para mejorar la educación universitaria fue más allá de la UNAM. Un grupo numeroso de académicos emitió opiniones fundamentadas sobre los planes y programas del nuevo modelo educativo de la Secretaría de Educación Pública. El Programa Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicación, así como las tecnologías del aprendizaje y conocimiento señaladas en nuestro plan, fueron materia y motor de la investigación y facilitadores de la gestión. El Programa Estratégico Relativo al Desarrollo Integral de los Universitarios tuvo resonancia en nuestro instituto, donde se interpretó como una oportunidad para fomentar la cultura, la salud y la convivencia del personal. Otro programa estratégico que tuvo fuerte eco en el ISUE fue el Relativo a los Derechos Humanos y la Equidad de Género. Para posibilitar la proyección nacional y la internacionalización mediante acciones de cooperación, intercambio, movilidad y extensión para conservar y acrecentar el liderazgo de la UNAM en el país y en el extranjero, se difundieron y aprovecharon al máximo las posibilidades institucionales. Conjuntamente se instaló un mecanismo transparente de asignación de recursos en el Consejo Interno para la participación en congresos. Se dio impulso al fomento, el apoyo y la evaluación de la investigación para generar conocimientos de frontera enfocados en atender los problemas nacionales y globales. Programa estratégico del Plan de Desarrollo Institucional y Central a las Tareas del ISUE. Por último, y como resumen de las anteriores, el ISUE contribuyó a la participación de la UNAM en el desarrollo nacional, entendido como la atención a los desafíos del país en favor de la construcción de un México mejor, meta principal de nuestras labores. La investigación es la médula del ISUE. De las indagaciones de los académicos surgen líneas de docencia y de divulgación que enriquecen la trama académica de nuestra Casa de Estudios. Para dar una idea de la amplitud, la profundidad y la vigencia de las investigaciones realizadas en el ISUE, consideremos el largo continuo histórico que abarca y la diversidad de asuntos que trata. La universidad, fundada en el siglo XVI, los cambios y avances de la educación superior en México, su legislación, la creciente participación de las mujeres, la diversificación institucional y el papel de la Escuela Nacional Preparatoria se estudian en el ISUE, tanto como las condiciones de la universidad, fundada por Justo Sierra, a lo largo de sus más de 100 años de vida. Sus transformaciones, la conquista de su autonomía, los movimientos estudiantiles engendrados en su seno, la creciente diversificación de ámbitos de estudio, entidades académicas, estudiantes, maestros y trabajadores. Se estudian grupos de egresados como los médicos, los ingenieros o las primeras mujeres veterinarias, se realizan análisis de sus formas de gobierno, se llevan a cabo estudios teóricos y de corte práctico sobre aspectos curriculares, se da seguimiento a cohortes para estudiar y comprender su desenvolvimiento académico y social, se escudriñan el posgrado, la movilidad internacional y el impacto de la ciencia y la tecnología. Un amplio grupo de investigadores se especializa en la educación que se imparte hoy en las aulas de México. Se abordan políticas, currículos, prácticas, docencia y aprovechamiento en la educación básica, la educación intercultural, la educación media superior y la superior, incluyendo los posgrados, desde perspectivas múltiples, pero con especial atención en las dimensiones del aprendizaje, la didáctica, la calidad, la evaluación, la incorporación de nuevas tecnologías, las perspectivas de género, la formación docente, las condiciones de trabajo, la violencia, la equidad, la inclusión, la inserción laboral y la justicia social. La investigación en el ISUE está organizada en cinco áreas, a las cuales se describen los investigadores por afinidades temáticas, teóricas, metodológicas y personales. En el periodo que comprende de noviembre de 2014 a julio de 2018, se desarrollaron 232 proyectos de investigación y se crearon dos laboratorios, el de innovaciones didácticas y el de ciencia cognitiva, para lo que se cuenta con la colaboración de diversas entidades dentro y fuera de la UNAM. A cuatro años de labores, puedo afirmar que la renovación de la planta académica dinamizó la vida colegiada y detonó la actualización teórico-metodológica del ISUE. El trabajo realizado por las cinco áreas de investigación, dirigido a identificar disciplinas, áreas temáticas, metodologías e individuos, se incorporó, mediante la discusión colegiada, a una visión englobadora del Instituto, en la que se dieron los balances y matices necesarios para seguir avanzando. La integración de los jóvenes se atendió facilitando en lo posible su ingreso a actividades de docencia y a foros de nuestra entidad e invitándolos a ser parte de proyectos interinstitucionales. Así se sumaron a proyectos CONACYD y del INEE. También se les asesoró e impulsó a obtener recursos propios por medio de las convocatorias del PAPID y del CONACYD y se fomentó el intercambio intergeneracional en seminarios donde los más jóvenes intercambiaron ideas con los investigadores de mayor trayectoria. Asimismo, se favoreció la comunicación horizontal, dándose facilidades para realizar seminarios de investigación y coloquios entre investigadores jóvenes y de trayectoria amplia con becarios postdoctorales. Son indicadores de la contribución del ISUE a la formación de recursos y de su compromiso con la docencia, el número de asignaturas impartidas en licenciatura, maestría y doctorado, la formación de recursos y la dirección de tesis. El ISUE es entidad participante en los programas de posgrado de historia, pedagogía y de la maestría en docencia para la educación media superior y asesora de la licenciatura en archivística. Tenemos indicadores que muestran la contribución de los investigadores a su disciplina. Se advierte una mayor incorporación al Sistema Nacional de Investigadores, la creciente mención de citas de sus trabajos y el aumento de proyectos PAPID de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico, así como la formación académica de becarios y prestadores de servicio social. Además de la investigación que realizan los académicos, es importante mencionar a los becarios postdoctorales, varios de los cuales se han incorporado como maestros en la UNAM, en otras instituciones o han obtenido una estancia postdoctoral. De ellos, se han recibido propuestas de publicación en el propio ISUE. También han participado en seminarios y organizado reuniones científicas. Un becario postdoctoral ingresó como investigador a nuestro instituto. Podemos dar fe del efecto de la investigación del ISUE en la sociedad por la cantidad de descargas de los 70 libros que se tienen en línea, los 286 artículos de nuestras dos revistas, así como la difusión del boletín ISUE, instrumento de divulgación de los trabajos y la vida académica de nuestra institución. El trabajo académico que tiene como base el binomio universidad-educación se nutre con la vinculación entre los académicos y grupos de trabajo de nuestra universidad, de centros e instituciones de nuestro país y de otros países con desarrollos paralelos. Lo cual ha fructificado en el intercambio frecuente de resultados de investigación en congresos, seminarios y publicaciones que sin duda enriquecen la calidad de nuestro trabajo y contribuyen al desarrollo nacional e internacional de las disciplinas desarrolladas y los problemas abordados. La acción del ISUE se irradia por las vías que abren los convenios y las bases de colaboración. El ISUE se vinculó con diversas instituciones mediante la firma de 18 convenios de colaboración académica. A través de la gestión adecuada de los programas universitarios que tienen ese fin y con recursos propios del ISUE se dio apoyo para invitar académicos de universidades foráneas nacionales e internacionales. Las secretarías técnicas y académicas trabajaron en conjunto con los investigadores anfitriones para aprovechar al máximo la estancia de los visitantes en diversas actividades de investigación, docencia y difusión. En el mismo tenor se dio todo el apoyo posible a las iniciativas individuales y grupales para la organización de congresos, coloquios y conferencias así como a seminarios especializados y cursos de educación continua. Al hacerlo se aprovecharon los conocimientos y la disposición de los académicos para enriquecer el ambiente de intercambio intelectual al interior del ISUE y con la sociedad en general. La estrategia de vinculación intra e interinstitucional se ha seguido y fortalecido no solo en los ámbitos académico y archivístico sino también el museístico. El impulso a la investigación y la difusión de sus resultados dependen en buena medida de contar con apoyos técnicos eficaces y de calidad y en este sentido mejorar la producción editorial del instituto ha sido una de mis prioridades. Para ello le encargué a la coordinadora estudiar los procesos editoriales a modo de detectar oportunidades para reorganizar el trabajo de los editores adscritos a la coordinación editorial mejorar las prácticas editoriales y los tiempos de respuesta. El trabajo conjunto del equipo editorial resultó en un aumento de libros escritos por los académicos propuestos para edición en el instituto con una mejoría notable en los tiempos de edición. También se elaboró un manual de procedimientos editoriales las pautas editoriales así como un nuevo reglamento editorial. Durante el periodo 2015-2018 las revistas del ISUE perfiles educativos y revista iberoamericana de educación superior renovaron su pertenencia a los índices índices y bases de datos internacionales más prestigiosos y consiguieron su incorporación a otros más. La RIE se publica en el ISUE donde tenemos el control científico con el financiamiento de Universidad Santander institución que deposita su confianza en nuestro instituto y su cuerpo académico. El ISUE se integró a la red de editores de revistas científicas con un liderazgo que es motivo de orgullo y evidencia de la calidad lograda por nuestras publicaciones periódicas. En el periodo las revistas se publicaron con regularidad incluso se elaboraron números especiales como los dedicados al plagio académico a la matemática educativa y práctica social y a la educación media superior en el caso de perfiles educativos. El prestigio y el impacto crecientes de estas revistas han hecho que se multiplique el número de artículos recibidos lo que da bases para pronosticar su larga vida. Para las humanidades contar con una biblioteca que se actualiza continuamente es imprescindible una base insustituible para mejorar la labor académica del ISUE es modernizar y mejorar los servicios bibliotecarios y de información. En estos cuatro años la biblioteca ha tenido procesos de organización del trabajo y de modernización de servicios y del proceso de adquisiciones que han sido reconocidos por la Dirección General de Bibliotecas. El cómputo académico es hoy una herramienta que da a la investigación posibilidades cada vez más amplias por ello se invirtió en nuevos equipos y se han brindado facilidades para la superación académica del personal que integra el Departamento de Cómputo. La participación de académicos del ISUE en proyectos PAPIT, CONACYT, INE y otros han contribuido al mejoramiento del equipamiento del instituto. Al diseñarse la estrategia digital del ISUE en cuya definición participó un amplio grupo de académicos se logró también una buena discusión colectiva sobre las rutas de acción para mejorar la capacidad tecnológica del instituto. Tuvimos presente que los productos de investigación generados en el ISUE por su calidad y su difusión tuvieran mayor incidencia en prácticas y políticas públicas relacionadas con la educación, la universidad y por ende la vida del país. Una labor que caracteriza al ISUE y que absorbe a un porcentaje importante de sus académicos es la de ordenar, clasificar, describir, conservar, acrecentar y difundir los acervos documentales, textuales, gráficos y sonoros del archivo histórico de la UNAM. El trabajo del archivo y sus fondos son eslabones importantes de la investigación sobre la universidad y la educación, en el primer caso su principal materia prima. El personal del archivo se ha preocupado por hacer disponible su material en línea y por responder a temas de interés de la sociedad como la ley de archivos y el movimiento estudiantil del 68 mediante exposiciones, micrositios o artículos de divulgación. El archivo aporta fuentes para la investigación y la ciencia básica en muy distintas ramas. Fortalece la infraestructura para la investigación en el país cuando asesora a otros archivos para su mejor funcionamiento, forma recursos para la labor archivística y aporta criterios para las normas y la conservación. El Museo UNAM hoy, tras lograr las plazas requeridas para su funcionamiento, se ha vinculado con otras dependencias del UNAM e instancias culturales de la ciudad y del país para potenciar la difusión digna y amplia de las contribuciones de la UNAM a la vida de México. Todas las tareas nombradas y los logros reportados en este informe incrementaron la calidad del trabajo del ISUE y le proporcionaron una proyección más amplia. No obstante, para seguir avanzando en la consolidación de la identidad del ISUE como instituto de investigación, refrendar su vigencia y vocación y contribuir al desarrollo nacional, se deben seguir propiciando la libertad y el intercambio académicos, la vida colegiada y la difusión amplia de los resultados de investigación, las redes y los laboratorios como formas de sinergia, la preparación de reuniones académicas y la asistencia a congresos, así como la renovación, la superación y la promoción del personal, la dedicación al trabajo académico y la vinculación con otras entidades académicas e instituciones afines. Todo lo anterior en un clima de trabajo que favorezca la productividad y el respeto a todas las personas. Podemos entender la identidad del ISUE como una oportunidad y una invitación permanente al trabajo interdisciplinario. Unir las investigaciones históricas a los desarrollos actuales de la universidad y la educación nos ha dado buenos resultados y deberíamos hacer nuevas conexiones con bases conceptuales y metodológicas fecundas que nos den nuevas perspectivas sobre los fenómenos que nos ocupan. Las posibilidades son inagotables. Asimismo es necesario abrir el ISUE a jóvenes con trayectorias ya de suyo interdisciplinarias e invitarlos a fortalecer continuamente sus habilidades investigativas y a expandir sus intereses en aras de un trabajo rico que nutra la visión social de los fenómenos que estudiamos. Hagamos un esfuerzo contundente de comunicación y de vinculación de manera que en la sociedad la investigación educativa tenga un interés equivalente al que tienen la educación y la universidad. Por ello, juzgo pertinente plantear en este momento que las líneas de acción adoptadas por el plan de trabajo inicial requieren ser continuadas y fortalecidas. también sería provechoso trabajar en nuevos proyectos y direcciones entre ellos crear una nueva revista destinada a la educación media superior que vincule y proyecte la problemática y ofrezca soluciones a este nivel que está poco atendido aún por la investigación. Dar mayor difusión a los resultados de investigación pensando también en destinatarios como padres de familia y maestros de todos los niveles y modalidades de la educación nacional. Trabajar y sistematizar redes sociales y desarrollar medios alternativos de comunicación de los resultados de la investigación a públicos diversos. Desde la administración brindar mayor acompañamiento a la actividad académica mediante talleres y la creación de una oficina de apoyo a la investigación y la gestión de grandes proyectos. Por último implementar estrategias que aseguren una mejor distribución de nuestras publicaciones. Universitarias y universitarios Las investigaciones de fondo las de coyuntura las teóricas y las aplicadas forman un conjunto de posibilidades de transformación que los universitarios ponemos al servicio de la comunidad académica de la sociedad mexicana y de la humanidad de manera amplia y generosa. Por todo ello juzgo imprescindible seguir por la vía de la institucionalidad de la legalidad del trabajo colegiado y del respeto mutuo para contribuir a que nuestra institución en nuestra institución y en el país se produzcan mejores condiciones de vida para todos. El gobierno universitario y la legislación que nos rigen nos dan bases generosas suficientes y sólidas para hacerlo. Renovemos nuestro compromiso. doctor Enrique Graue Vígers rector de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México doctor Mario Rueda director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación distinguísimas personalidades que nos acompañan el día de hoy muy apreciable como unidad académica y administrativa y de base de la entidad trabajadores todos invitados a esta ceremonia que es al mismo tiempo un acto en cumplimiento de un mandato formal de nuestra legislación en estos tiempos el informe de labores del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de nuestra máxima casa de estudios que acabamos de escuchar alcanza un relieve muy especial la institución educativa de ayer la de estos tiempos y la del futuro son asuntos cruciales que ocupan de un modo u otro a la comunidad universitaria entera asimismo los debates en torno a la reforma educativa y al papel de la investigación humanística y científica contribuyen a poner las nociones de universidad y de educación el binomio que acaba de mencionar el señor director más que nunca Universidad de Educación en primeros planos del análisis público por si fuera poco la concesión del premio Nobel de Economía al norteamericano Paul Romer padre del modelo que permite calibrar el incremento de la riqueza material en relación directamente proporcional al incremento de la innovación en el conocimiento y a la generación de ideas podría muy bien poner en el centro del diálogo entre ustedes y en general entre investigadores la noción misma de modelo en tanto que conjunto de relaciones y de prácticas estructuradas y validadas para la construcción o modificación de una realidad concreta los estudios de Paul Romer nos afirman que las reformas educativas que centran sus esfuerzos en promover un mayor y mejor conocimiento entre su población funcionan como ejes de desarrollo nacional pues pueden convertirse en los cimientos sociales que impulsan el desarrollo económico y cultural de toda una nación ello se relaciona con la interdisciplina en la revista encuentros 2050 el doctor Mario Rueda escribe el conocimiento disciplinario crece de tal manera que resulta imposible mantenerse al día en una sola área a lo que se suman los efectos de los cambios imprevisibles de las profesiones derivados de los avances tecnológicos que han vuelto obsoletas algunas actividades profesionales y han dado lugar a la creación de nuevas el futuro es incierto pero en esta incertidumbre podemos tener total certeza de que la relación entre educación y mundo laboral resulta fundamental en el cuarto encuentro de rectores universidad 2018 celebrado en la añeja universidad de Salamanca el rector Enrique Graue resaltó que las universidades que ven hacia el futuro están obligadas a innovar y reinventarse a impulsar la internacionalización de la educación superior potenciando los intercambios y las redes de investigación y a promover el reconocimiento mutuo de títulos grados y la creación de dobles titulaciones igualmente el documento sobre ciencia tecnología e innovación que el señor rector entregó al presidente electo hace unos dos meses incluye conceptos como innovación social que complementan al de innovación tecnológica la innovación social puede percibirse y concretarse desde distintos ángulos y disciplinas pero tarde o temprano transita por la educación básica media o superior y por el conocimiento construido en el aula o en el seminario de trabajo o en la biblioteca o en el archivo o en el laboratorio todo esto se engloba en el concepto de participación en el desarrollo nacional del instituto según lo acabamos de escuchar en este orden de ideas es de celebrarse que el instituto continúe con el propósito entre otras tareas de que el actual laboratorio de innovación didáctica y el laboratorio de ciencias cognitivas se conviertan en centros laboratorios nacionales cuando el hoy Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología abra una convocatoria para propuestas de nuevos laboratorios nacionales de estos y de otros espacios institucionales pueden surgir las ideas innovadoras que ayuden a mejorar la enseñanza de áreas estratégicas como español y matemáticas también es de celebrarse que entre la riquísima producción de ustedes entre otros libros uno de ellos coordinado por la doctora Patricia Ducoin se titula Educación Básica y Reforma Educativa pues de ese modo se confirma que una de las áreas y vertientes del instituto remite a la articulación entre los diferentes niveles educativos y aquí como en todas las áreas nos corresponde realizar investigaciones no únicamente descriptivas sino críticas y propositivas destaco entre muchas otras reflexiones aquellas que realiza la doctora Liliana Álvarez Arellano en los fines de la educación en el siglo XXI en el modelo de la reforma educativa nos dice ella que si se adoptara el movimiento filosófico norteamericano que deriva del empirismo como base filosófica de la educación mexicana ello implicaría un cambio que debe hacerse explícitamente y someterse a discusión con la aparición del modelo definitivo podremos saber si se trata de impericia filosófica política y editorial o si se pretendió realizar insensiblemente un cambio de paradigma el propio instituto puede encabezar dicha discusión y si es el caso presentar un modelo alterno íntegro plenamente estructurado conciso puntual viable al respecto del emérito del instituto el doctor Ángel Díaz Barriga afirma cito que la mayor dificultad del modelo educativo es desconocer la diversidad cultural y social que caracteriza la sociedad mexicana escuelas localizadas en distintos entornos sociales tienen condiciones muy diferentes para impulsar aprendizajes tenemos entonces suficientes diagnósticos asimismo del marco de las reflexiones que el doctor Hugo Casanova entre otros realiza sobre el proyecto educativo de los últimos años nos corresponde ahondar en los modelos alternativos desde la experiencia y la sapiencia acumulada por ustedes en esta misma línea el libro la lectura y la escritura en la educación en México aproximaciones teóricas experiencias aplicadas y perspectivas de futuro editado por Sandra Espino Tatsira y Concepción Barrón Tirado nos recuerda la importancia ineludible de la práctica de leer y escribir para la formación de nuestros jóvenes el conjunto de textos insiste en abandonar las visiones reduccionistas y mecánicas de la lectura en los procesos de aprendizaje de los estudiantes para así presentar en conjunto una posición crítica que entienda a la lectura como un proceso donde el texto y el contexto se entremezclan fortaleciendo la creación de un saber construido que permite a las personas no tan solo comprender sino también modificar su entorno de igual modo hoy se ha hecho evidente que urgen estrategias para seguir conociendo cada vez mejor la historia de nuestra propia universidad y desde luego el archivo histórico y menciono también el archivo específico del movimiento 68 el archivo histórico de nuestra universidad que ustedes coordinan es importantísimo para este conocimiento existen ya magníficos trabajos y se puede ahondar en este tema por ejemplo el instituto de investigaciones jurídicas presentó una colección donde ustedes también participaron en este contexto son muy dignas de elogio las 13 cápsulas y otros de los productos que el instituto ha preparado para el proyecto UNAM en movimiento de igual manera el museo UNAM hoy abierto al público desde septiembre de 2016 ha recibido esta es una cifra verificada el viernes pasado 6.897 personas hasta el 31 de julio de 2018 y realizado exposiciones que rescatan la historia de entidades tan importantes como la Escuela Nacional Preparatoria o el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos el señor rector nos ha pedido que nos coordinemos muy bien para que entidades como esta museo UNAM hoy brinde todo lo muchísimo que puede brindar por lo tanto son de celebrarse los avances al respecto asimismo merece mencionarse la publicación de Celia Ramírez López titulada Crisis Política y Consolidación Académica la Universidad de 1933 a 1944 entre sus páginas podemos encontrar un análisis histórico apoyado efectivamente en el archivo histórico del Consejo Universitario celebremos en fin todos los logros del instituto el informe ampliado hace referencia a más de ellos y aparte los que hemos escuchado en síntesis por ejemplo se han profesionalizado los procesos editoriales mejorando sobremanera los tiempos del proceso de revisión y acortando significativamente los tiempos de dictamen a 65 días en promedio prueba de ello es la productividad editorial con 55 obras nuevas 9 en coedición entre otras en términos también inmediatamente prácticos conviene mencionar la transparencia en la utilización de los recursos presupuestales pues en efecto la eficiencia administrativa es siempre una de las responsables mayores de una dirección y de su equipo por otra parte celebro también la participación del instituto en cuerpos colegiados concretamente en el Consejo Técnico de Humanidades la doctora Rocío Amador aporta sus conocimientos sus reflexiones a los debates las argumentaciones las ponderaciones las votaciones y las decisiones en torno a los muy diversos y numerosos asuntos académicos y académico administrativos como una prueba palpable del carácter democrático de nuestra universidad tal y como se consagra en nuestra ley orgánica muchas felicidades en fin por los logros alcanzados y mucho ánimo y energía para las numerosas tareas por venir tal y como lo ha señalado el señor director al hacer referencia al esfuerzo que hay que hacer hagamos un esfuerzo en efecto como lo ha dicho muchas felicidades a toda la comunidad muy buenos días tengan todas y todos ustedes muchas gracias doctor mario rueda por la presentación de este informe y doctor alberto vital muchas gracias por sus comentarios gracias por su presencia al honorable miembro de la junta de gobierno maestro juan híberto adam muchas gracias por acompañarnos señores directores de las distintas entidades académicas que están aquí presentes funcionarios universitarios doctor ángel díaz barriga investigador en mérito de este instituto señores ex directores y en general toda la comunidad académica que nos acompaña a nombre de ustedes como comunidad académica hemos escuchado ya el informe del doctor mario rueda y los comentarios del señor coordinador permítame a mí subrayar algunos de los puntos que consideré más relevantes ocho investigadores jóvenes se sumaron a este instituto de ellos cinco fueron mediante el programa de incorporación de jóvenes académicos de Carral felicidades por esto y con ellos incrementó el número de investigadores en un 15% dentro del SNI ya suman 46 me pareció sumar investigadores en el sistema aumentaron también la presencia de investigadores con nivel doctoral el 9% de ellos se incrementó lo cual en estos cuatro años creo que debe mencionarse también como un logro se produjo en promedio 1.9.27 artículos en el último año lo cual representa un 62% de la productividad incremento de la productividad académica si lo compara uno con aquel del 2014 de acuerdo a los datos de Human Index 232 proyectos de investigadores en cinco líneas generales creo que así lo entendí me parece que también es una muestra de la intensa actividad que el instituto desarrolla 704 de investigación entre libros capítulos y artículos y ponencias esto muestra una actividad intensa en estos últimos cuatro años estudios estuvieron presentes en 853 ocasiones de alguna forma en ponencias nacionales o internacionales y sacando cuentas esto significa uno presente por cada día de labores en estos últimos cuatro años esto habla de la presencia nacional internacional que el instituto tiene en docencia también ya lo comentó el señor director no solamente el responsable del posgrado de pedagogía sino que también participa en la maestría de educación media superior y en la maestría de docencia en educación media superior ha colaborado con 550 cursos ya lo comentaba el señor director en licenciatura maestría de posgrado y con ello se dirigieron este número de test que nos presentó que son 54 licenciatura 53 de maestría y 72 de doctorado se incrementó también las posibilidades de realizar servicio social en un 400% lo cual me parece que esta apertura es muy importante para involucrar a los jóvenes en el apasionante mundo de la educación felicidades por este por este logro cuatro nuevos diplomados y cursos de modalidad presencial se implementaron y se llevaron tres cursos presenciales para profesores de bachillerato nuestra nuestra relación con la educación media superior a través ya sea del consejo académico diario directamente con los señores directores debe ser cada vez más intensa y aprovecho para comentar esta esta idea de tener una revista para educación media superior con la educación media superior creo que es muy importante aquí creo que hay que combinar e invitar a la participación de los profesores del bachillerato en nuestro bachillerato en los dos subsistemas colaboraron activamente también la implementación de la licenciatura de administración de archivos y gestión documental y gracias por haber aportado su experiencia que fue aprobada en el 2014 y creo que también esto debe subrayarse han tenido mayor presencia 2.6 millones de visitas que tuvieron en estos cuatro años esto habla también del interés que despierta las actividades del instituto en la comunidad académica en general se creó el boletín digital para que ustedes todos sepan lo que todo el mundo está haciendo y creo que también esto fue de importancia para crear este interés común y propiciar la labor interdisciplinar casi medio millón de visitas ha recibido este boletín lo cual me parece que también es subrayarse se mejoran los procedimientos editoriales y ya escuchamos esto con 55 nuevas obras y 18 impresiones reimpresiones me parece que ya lo comentó el señor director y también debemos celebrarlo y perfiles educativos mantuvo su periodicidad y su pertenencia al padrón de excelencia a las revistas de CONACYT que bueno felicidades a toda la comunidad por ello y la revista iberoamericana educación superior ya fue incorporada al CONACYT a SCOPUS a CIELO y a otros índices también de orden internacional bien por las actividades hechas en relación al resguardo de nuestra memoria histórica se aprobaron los reglamentos correspondientes lo cual siempre es importante por parte del consejo interno para mantener la vitalidad de estos procesos y se aprobaron los reglamentos de servicio público la reproducción de documentos y las tarifas correspondientes que se cobran cuando se solicitan de los servicios del ISUE se puso en marcha el portal digital con la guía general del archivo lo cual también celebró y se construyó este micrositio para el movimiento estudiantil de 1968 con más de 6.500 documentos y 1.200 imágenes y se propició también su integración al repositorio general del M68 Ciudadanes en Movimiento lo cual está por inaugurarse muy pronto en Tlatelolco la actualización permanente de la biblioteca es algo que debe seguirse manteniendo y este repositorio con 450 objetos digitales que existen ya en la memoria histórica del instituto sobre la construcción de ciudad universitaria está perfectamente clasificada al igual que se concluyó el inventario del acervo histórico tengo entendido también quiero celebrarlo con ustedes y felicitar al señor director por ello se obtuvo la donación del acero biográfico laudual y ya creo que está clasificado e integrado a la biblioteca correspondiente ha sido pues cuatro años de una gran actividad felicidades a toda la comunidad académica por ello y habrá que seguir trabajando porque siempre hay retos por consolidar decía efectivamente el señor director y por siempre hay capacidad para seguir mejorando de mejorar la distribución y la difusión de todos los materiales que en forma muy importante se producen aquí en esta entidad académica es uno de los retos que deberá enfrentarse esta revista de educación media superior habrá que darle continuidad y que efectivamente surja fortalecer todas las estrategias digitales en general es uno de los ánimos que deben prevalecer en todos nosotros tener presencia permanente no solamente en temas de coyuntura porque todos los problemas nacionales sobre la educación hoy en día están en la mesa y en esto habrá que empeñarse buscar indiscutiblemente nuevas fuentes de financiamiento para permitir captar registros binarios en el instituto es una de las metas que todos debemos perseguir y seguir indudablemente colaborando con esta licenciatura de archivos y gestión documental que recientemente tiene su sede ya en el archivo general de la nación en los días siguientes se iniciará el proceso de que todo finalmente concluye en un primer periodo de cuatro años para que decida la junta de gobierno lleve a cabo y coordine las actividades del instituto por los siguientes cuatro años yo les exhorto a todos ustedes a participar muy activamente en este proceso con propuestas con reflexiones sobre cómo continuar con la misión tan importante que tiene el instituto sobre la universidad y la educación mi reconocimiento a toda la comunidad académica por los logros de estos cuatro años y felicidades por todo lo hecho y lo que habrán de lograr muchas gracias y que por nuestra raza hable siempre el estilo muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias